Así celebró John Diddy Combs su cumpleaños número 55 tras las rejas. Así que ahora escuchas y es que como todos sabrán en estos momentos John Diddy Combs está viviendo una situación bastante polémica tras haber sido detenido, acusado por más de 100 delitos. Es por eso que su vida dio un giro de 180 grados, dejando atrás los lujos y las grandes reuniones que solía tener con celebridades del medio, como quedó demostrado el pasado 4 de noviembre cuando celebrara su cumpleaños número 55 en el centro de detención metropolitano de Brooklyn en la ciudad de Nueva York. Dejando atrás el caviar y la champaña, en esta ocasión el productor musical celebró su cumpleaños de una manera mucho menos glamorosa como lo reveló la revista People, quien aseguró que durante la mañana Diddy tuvo la oportunidad de elegir como desayuno fruta, avena, pal integral, galletas, papas doradas y una rebanada de pastel, mientras que para la tarde escogió entre tacos de pollo, pizza de queso o chili. Y es que como ya lo habían comentado anteriormente, uno de los problemas más graves a los que se enfrentaría Diddy estando a la cárcel es precisamente la comida, ya que para nada se parece a lo que estaba acostumbrado, teniendo restricciones tan sencillas como por ejemplo consumir Nutella, chocolate caliente o sneakers. Y obviamente de los regalos, bueno pues ni hablamos, pero tú ¿qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo, hasta la próxima.